Estamos con el Secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Fabián Claudio, acompañado por Walter Feleto, de la Policía Departamental, en una nueva reunión de las que realizan periódicamente para delinear el trabajo que se realiza diario. Sí, bien lo decís, y como nos pide nuestro Intendente Pablo Petreca, coordinando continuamente, analizando, haciendo estas reuniones periódicas para analizar la marcha de las tareas de seguridad que lleva a cabo la policía, el aporte que podemos hacer de la Secretaría, ir coordinando la labor, las necesidades que tienen, ir analizando lo que es el mapa del delito, las fluctuaciones que tiene en este caso las modalidades, las características de cada hecho, para poder ir ajustando el detalle del plan de acción para poder atacar ese tipo de sucesos. Todo en pos de llevar mayor seguridad y mejor al vecino de Junín. El trabajo es mancomunado con la Secretaría, acá con Fabián. Siempre esto se va evaluando porque la seguridad, siempre digo, no es como la matemática, tenemos sus altibajos, y a veces hay una mutación de ciertos hechos, características, por ejemplo, el robo calificado, que los hemos tenido, le estamos dando respuesta, tenemos a la gente trabajando, la gente de investigaciones, de los distintos gabinetes de las comisarías, y a eso le sumamos los distintos operativos que vamos a, estamos planificando con la Secretaría y a pedido del Intendente, en base a allanamientos que se van a solicitar, y operativos en distintos barrios donde nosotros evaluamos que podían existir armas o otros elementos que hacen a la marginalidad, y bueno, en ese aspecto vamos a trabajar en estos días, ya lo hemos elaborado el plan de trabajo con el Secretario Fabián Claudio, y vamos a tener esta reunión con los jefes ahora, para delinear ya y dar respuestas al vecino, que obviamente la demanda de seguridad siempre está en el primer plano, no vamos a esconder lo que nos está pasando, pero sí vamos dando respuesta a lo que nos ocurre, lo nuestro es la prevención, y a veces cuando es vulnerada en la intimidad de la familia, obviamente nos preocupa, pero sabemos que no dejamos de bajar los brazos, y estamos con mucho hinko trabajando en ese aspecto, y vamos a seguir haciéndolo en mantener una ciudad más tranquila y más segura para todo el ciudadano de acá.